Mirandés y Real Oviedo, que se batían en duelo en Anduba, dos equipos con dos trayectorias distintas. Venía el Oviedo de una victoria, Mirandés, tres partidos sin conocer la victoria. Lo enbaló en profundidad para Imanol, que si llega a marcar ese balón picadito hubiera sido uno de los goles de la temporada. Un partido del lateral, vean, y el pase de locura de Víctor Meseguer, que bien encaró Camello tras un grandísimo control. La picadita, y el gol de Sergio Camello, golazo espectacular del madrileño. La picadita tras la salida de Femenías, pero luego pasaría esto, que bien la bajó con el pecho Mateus Ayaz, la media vuelta. Y el trallazo al fondo de la red, golazo del brasileño que no lo celebraba por respeto al que fue su equipo. Las temporadas 18, 19, 19, 20, golazo de Mateus Ayaz. Buen pase de primera, sí, Bruguet que estuvo a punto de marcar esta acción. Salvó ahí con una buena intervención Femenías. También tendría la suya el Real Oviedo, disparo envenenado de Carlos Isaac, que sacaría con una buena parada el Izoin. Y ya en la última jugada del partido, a punto de marcar gol olímpico. El cuadro de los rojillos. En todo caso, reparto de puntos entre rojillos y Carballones en un duelo que dejó dos golazos de Camello y Mateus Ayaz.